Hola a todos, bienvenidos a otro video Hoy del tema que vamos a estar hablando es de hacer un bloque de carnicero que en ingles se dice un boche cibo esta mesa la vamos a hacer para un escritorio entonces ahorita le vamos a agregar un patrón, mas o menos un diseño para donde va la intersección de la mesa y ahorita lo van a ver y ahorita lo van a ver entonces de este punto aquí lo que vamos a hacer es cortar tiras de una y media de poplar y de ahí vamos a empezar a cuadrifigurar o figurar lo que vamos a hacer para la mesa la bloque cibo entonces vamos a cortar las tiras para empezar con eso primero gracias Gracias. 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 Ahora lo que vamos a hacer para este punto. Tenemos las dos tablas separadas. Pero crearemos que el acabado se parezca a una tabla junta. Entonces lo que vamos a hacer es de tres cuartos. entonces le vamos a hacer un hoyo con la broca y le vamos a meter esos hoyos taquetes esos taquetes los hice a mano ahorita entonces le vamos a meter tres y así le inventamos a la mitad del triple de acá un pegamento y el otro triple de acá y bueno, entonces vamos a mantenerlo derecho Gracias Gracias Mientras se nos está secando la tabla lo que vamos a empezar a hacer en la madre vamos a agarrar una de nuestras tiras que hemos cortado y solo vamos a cortarlo pero a medidas al azar no tiene que estar exacto, la razón es que no queremos que se vea muy uniformado entonces ahorita vamos a empezar a cortar solo una, máximo dos tiras para empezar a hacerle su diseño mientras se seca la tabla esta Ahora lo que vamos a empezar a hacer porque no queremos que como pueden ver la tabla la L no queremos hacer todo, tiras así y luego todo tiras derecho para allá lo que queremos es tiras de allá para acá, viniendo para acá tiras para acá entonces ahorita lo que vamos a hacer es dibujar aquí la unión donde uno va a traspasar el otro y así podemos ver el diseño de la madera que una vena va para un lado y la otra vena para otro y luego los dos se conectan y así podemos ver el diseño de la montaña ¡Gracias! ¡Gracias! This is one hour so far into it. These are the corners that we're doing. That's what's starting to look. So we have all this to go right here. We have our table finished. We need the top part. So from here, what we're going to do is start working on the strips that are going to go for the face. This one is going to work and we're going to go to the corners of the corner, we're going to do it. So I'm going to go to the corner now, let's go to the corner. I'm going to take the open the corner瓜. So we're going to do the corner, so we're going to do it. Here we go. esta es la moldura que cortamos como pueden ver le cortamos el filo aquí entonces va a quedar así esta es la mesa de acá a la altura y aquí va a ser la orilla entonces no tenemos así como una punta muy salida como estaría así la mesa ya está la moldura esa no sabía ahora lo que tenemos que hacer es rezanarlo y lijarlo para emparejarlo todo aquí va como un trabajo la mano que empieza es la mano que termina se resalta más con el diseño con la mancha para que ven como se está asando uno la mano queД條 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿The board is crooked? ¿The board? I don't know ¿The board is crooked? ¿The board is crooked? ¿The board is crooked? ¿The board is crooked? ¿The board is crooked?